Por una vez en la vida Vamos a hablar de los dos De momentos pasados Gozados, sentidos Y amados, sufridos Y siempre compartidos Al fin Creo que nos amamos Nosotros te reímos Y negamos Ingenuamente fingimos Una amistad Y una vez sin saber por qué Nos dejamos temblando Al fin Creo que nos amamos Y el mundo va girando Poco a poco Apúrate Que se van de las manos Todas las ilusiones Las que siempre esperamos De momentos pasados Gozados, sentidos Y amados, sentidos Y amados, sufridos Y siempre compartidos Al fin Creo que nos amamos Nosotros que reímos Nosotros que reímos Y negamos Ingenuamente Ingenuamente fingimos Entre las manos Todas las ilusiones Todas las ilusiones Deportaciones Que se van de las manos Poco a poco Cré oui Gracias por ver el video.